Hola, soy Adrián Ferrero, artista visual cordobés. Me encuentro trabajando en mi taller en la última serie Multiversos, donde fusionan los lenguajes de la pintura y el videoarte animado. Esta serie fue influenciada hace unos años por una visita que tuve en Capilla del Monte. Los invito a un viaje a través de...